Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves a esta hora, este mediodía, nos encontramos para compartir la palabra, para compartir un momento de reflexión. Y en este jueves, comenzando el mes de junio, el segundo día, quería compartir dos temas con ustedes. El primer tema es justamente esto del mes de junio. En la Iglesia, en los católicos, generalmente, dedicamos el mes de junio al corazón de Jesús. Porque al final, el último viernes de junio, se celebra el sagrado corazón de Jesús. ¿Por qué celebramos al corazón de Jesús? Este mes de junio dedicado al corazón de Jesús. Sabemos que en el corazón, nosotros localizamos todos nuestros sentimientos, localizamos todo nuestro amor, también el odio, la violencia. Decimos que corazón duro, ¿no? La palabra de Dios nos habla de cambiar el corazón. La palabra de Dios nos dice, tenemos que cambiar el corazón de piedra, que el de piedra es insensible, es incapaz de hacer una obra de misericordia. Por uno de carne, dice la palabra. Cambiar el corazón de piedra por uno de carne. Bueno, contemplar a Jesús, ese Jesús que dio la vida, esa grandeza de dar la vida por nosotros, que nos amó hasta el extremo. Bueno, cuando una persona es capaz de semejante acto, ¿qué decimos nosotros? Qué gran corazón. Es un gran corazón. Por eso, eso se lo aplicamos a Jesús. Nosotros humanamente le aplicamos a Jesús esa idea del gran corazón. El corazón que más amó a la humanidad. El corazón que se entregó totalmente, donde está localizado todo el amor. Por eso, la devoción al corazón de Jesús, la devoción es amarlo a Jesús. Ser devoto de ese corazón es amar a Jesús, es la persona de Jesús. Es amarlo a Él, quererlo a Él, desearlo a Él. Y querer vivir verdaderamente como Él vivió, con ese corazón grande, generoso, bueno, capaz de hacer el bien a los demás, de vivir por los demás. Qué interesante, qué interesante que nosotros vivamos de esa manera, como el corazón de Jesús. Por eso, este mes de junio, todo el mes dedicado al corazón de Jesús. Y al final, el viernes, el viernes 24 de junio, celebramos al corazón de Jesús. Viernes del corazón de Jesús. Pero todos estos días, nosotros vamos a estar viendo cómo es, cómo debemos nosotros imitarlo. En estos tiempos de violencia, de dificultades, de falta de relación entre nosotros, que nos cuesta tanto comunicarnos en paz, en armonía. Bueno, mirar a Jesús, mirarlo a Jesús, contemplarlo a Jesús, que fue capaz de amarnos hasta el extremo, escucharnos, tenernos paciencia, tenernos esa gran misericordia que nos tuvo el Señor a nosotros. Y así también, imitar esa actitud de Jesús, imitarla entre nosotros, tener ese corazón generoso. Nosotros lo aplicamos, le decimos, qué gran corazón que tiene esa persona. Cuando es capaz de hacer un gesto de caridad, cuando vemos las cosas, qué gran corazón que tiene. En cambio, cuando alguien hace todo lo contrario, se comporta de una manera osca, difícil, cerrada. Decimos, qué corazón duro. Cuando es impiadoso ante las necesidades del otro, decimos, qué corazón duro. No lo siente en su corazón. Bueno, el otro tema, este es el tema relacionado, el primer tema con el corazón de Jesús. Cristo, en este mes de junio, dedicado al corazón de Jesús. El otro tema, aparentemente, parecería que no tuviera nada que ver, pero sin embargo, está muy relacionado con lo que es el corazón. Hoy, 2 de junio, es el día de los bomberos voluntarios, el día de nuestros bomberos. Acabamos de escuchar la sirena, esa sirena que indicaba que es el día del bombero voluntario. ¿Y por qué la relación entre el corazón de Jesús y los bomberos voluntarios? El bombero, que es voluntario, entrega su vida, da su vida, y él sabe que cada vez que lo llaman, que requieren su presencia, cada vez que suena la sirena, que la autobomba sale, van a algo desagradable, van a enfrentar un peligro, van a enfrentar una dificultad, y sin embargo, van con prontitud, con la prontitud de los bomberos, van hacia el lugar que lo requieren, hacia un incendio, una catástrofe, choque, accidente, lo que fuere. Ahí están ellos, y se encuentran con cosas quemadas, con casas, con heridos, con muertos, y tienen que encontrarse con eso. Encontrarse voluntariamente, por amor al prójimo. ¿Quién le dice que de nadie, y no cobran nada, para eso son voluntarios, lo hacen solo por amor? Bueno, esa es la semejanza que yo veo, por lo menos, con el corazón de Jesús. Ese corazón grande, generoso, bueno, que fue capaz de dar la vida por los otros. Jesús dio la vida por nosotros, ¿y quién es capaz? El que tiene un gran corazón. Por eso, para ser bombero, para ser voluntario, se requiere tener un gran corazón, un gran amor a la humanidad, un gran amor al prójimo, y que hacerlo por amor al otro, porque eso es lo que hace el bombero. A veces no son retribuidos, no son reconocidos, ¿no? Muchas veces no son reconocidos, y sin embargo, ante cada reclamo, ahí están ellos. En una inundación, nosotros hemos tenido tantas experiencias de nuestro cuerpo de bombero, en las inundaciones que otros tiempos teníamos, ¿no? En incendios, en catástrofes, en las rutas que nos circundan, nuestros bomberos están siempre presentes. Por eso, hoy, le pedimos al corazón de Jesús, para que estos muchachos, estos jóvenes, estos hombres y mujeres, sigan teniendo realmente esa vocación de servicio, ese amor al prójimo, y que nos enseñe a nosotros cómo debemos comportarnos. Miren, si todos tuviéramos esa actitud, esa prontitud de correr como los bomberos, apagar el fuego, ante la necesidad de un hermano, qué diferente sería nuestra vida, nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestra sociedad, ¿no? Por eso, un abrazo muy grande a cada uno de los bomberos voluntarios, un abrazo muy grande a todos los que han abrazado por amor, solo por amor, ¿no? A los cadetes que se están formando, a ellos se están formando para amar al prójimo, nada más, ¿por qué? Porque sí, nada más, porque el ser voluntario es porque sí, nada más, por amor al prójimo, solo por amor. Vamos a pedirle al Señor para que lo fortalezca en esta tarea. Yo quiero invitarlos muy especialmente. Hoy a las 7 de la tarde, en la parroquia San Pablo, todo el cuerpo de bomberos voluntarios, junto con los veteranos de Malvinas, van a tener la misa de Acción de Gracias, y donde vamos a rezar también por todos los bomberos difuntos, por nuestros hermanos de Malvinas, por todos, ¿no? Así que, pero toda la población tendríamos que darle gracias a Dios por este cuerpo de bomberos voluntarios que tenemos. Hoy a las 7 de la tarde, en la parroquia San Pablo, vamos a tener esta misa de Acción de Gracias. Los esperamos para compartir la alegría de tener este cuerpo de bomberos, el orgullo de tenerlo a estos bomberos voluntarios. Que Dios los bendiga. Los encontramos el próximo jueves, si Dios quiere.